Lo que ocurrió el viernes es muy importante, eso es lo que ha dicho esta mañana el famoso analista independiente José Luis Cava, quien ha señalado que esa subida que vimos el viernes en nuestro IBEX 35, fulminando la resistencia de los 11.250 puntos, es una muy buena noticia. Ha dicho Cava que una corrección hoy lunes es normal e incluso saludable, eso sí, siempre que el IBEX se mantenga por encima de esos 11.250 puntos. Y precisamente nuestro selectivo ha empezado esta mañana con correcciones, pero ya se ha dado la vuelta y cotiza con ligeras subidas. La Bolsa está mirando de reojo el resultado en las elecciones andaluzas, eso sí, ya lo saben, tiene un impacto muy limitado en los mercados. En cualquier caso, Victoria Torre, experta de Shell Bank, ha dicho a Bolsamanía que el resultado genera incertidumbre. Y ha señalado también que la erupción de nuevas fuerzas políticas como Ciudadanos y Podemos no debe ser pasado por alto. Este auge es un claro toque de atención, ha dicho Torre, y puede suponer un incremento de la volatilidad importante en los mercados, especialmente a medida que se acerque la fecha de las elecciones generales en nuestro mercado. El paralelismo ha añadido, con lo ocurrido en Grecia, alerta de las tensiones que pueden surgir en nuestro país y la repercusión que ello podría tener de cara a la comunidad internacional. Por lo demás, es una jornada de escasas referencias, pocos datos macroeconómicos, pendientes también del CAC por las elecciones en Francia y muy pendientes de nuestro IBEX 35, enfilado hacia ese nivel psicológico de los 12.000. Gracias por ver el video.